Bienvenidos al último video de explicación de la línea Handy Surgery. Soy Luca Riccardi, director general de Tecnomed Italia. Hoy te voy a explicar la utilidad, sencillez y practicidad de este artículo llamado EasyTray. Lo primero, quería explicarte cómo nació EasyTray. Somos especialistas en cirugía odontológica, como habrás visto ya en los videos anteriores. Cuando montábamos los quirófamos, utilizábamos un carrito estándar, luego un carrito normal con cuatro ruedas, quizá no de acero inoxidable, en donde posicionar los tres instrumentos por excelencia del cirurgiano maxilofacial, o sea, el electrobísturi, el micromotor para implante y el piezo surgery. Está claro que con un carrito normal todos los cables de conexión son visibles y, además de todo, los grupos de instrumentos están apoyados de forma lateral al equipo. Esto, en la fase de trabajo, provocaba grandes problemas de practicidad al operador. Y, además de todo, había tres pedales. En fin, era un lío. Permíteme la expresión de cable. Y esto iba en contra del problema higiénico. Desde aquí, comparándonos con tus compañeros, hemos pensado a un nuevo tipo de carro. Un carro que esconda todos los cables de conexión, pero sobre todo, que fuera realmente fácil de limpiar. Y aquí, por qué, como habrás comprendido, se ha llamado Easy Tray, porque es un tray fácil de limpiar. Dicho esto, me gustaría enseñarte, antes de nada, cómo se presenta. En este caso, hemos colocado en la parte superior el piezo surgery. En el centro, el micromotor de equipos Tecnomed. Y, en la tercera posición, el electro bisturi. Obviamente, puedes decidir cómo posicionar los aparados. Pasemos al perfil del producto. Antes de nada, te comento que está hecho completamente en acero inoxidable. Tenemos una columna de carga de acero en cuyo interior pasan todos los cables de conexión y todos los cables de accionamiento de los pedales. Por lo que, como puedes ver, el diseño es limpio y fácil para su higienización. De forma secundaria, la columna lleva cinco o tres bandejas que son de dos medidas diferentes. Si vas al configurador, puedes elegir la medida que te resulte más cómoda. De todas formas, tanto en su caso como en el otro, tienes que prestar atención a las dimensiones de tu equipo. Luego tenemos una manilla para el movimiento tanto a la derecha como a la izquierda. De manera que tanto tú como el operador o el asistente podáis mover y posicionar la EasyTray tranquilamente. Tenemos un mástil portagotero que puedes regular según desees. Como puedes ver, hemos puesto dos bolsas de solución fisiológica, pero puedes poner dentro cuatro, porque, por ejemplo, puedes quedarte con dos de repuesto. En efecto, cuando terminas una bolsa durante el trabajo, sería molesto tener que ir a buscar otra, por lo que la puedes colocar ya allí porque la sostiene tranquilamente. Como opcional, también puedes elegir el soporte para el grupo, porque como opcional, cuando compras cualquier aparato, tienes un soporte de grupo de instrumento, genéricamente de goma, que colocas en la bandeja. Obviamente es incómodo, porque desde el momento en el que comienzas a trabajar, tienes que ir a buscar el grupo. Hablando con los médicos, la necesidad era tener todo a mano. Y aquí por qué este opcional ha nacido precisamente para facilitar tu trabajo durante la operación. Como ves, estos portagrupos de instrumentos van posicionados en la parte anterior, de manera que sea fácil coger el instrumento necesario. Más que nada, puedes notar que los cables de los grupos de instrumentos no se enredan, por lo que puedes coger fácilmente el grupo y trabajar tranquilamente. La limpieza es algo fundamental. En efecto, como puedes ver, estos soportes se sacan y pueden meterse en autoclave a 121 grados. Muchos de tus compañeros deciden comprar sets de repuesto, porque en el momento en el que terminas con la operación, sacas los grupos de instrumentos y los mandas a esterilizar. Pero mientras tanto, puedes poner los de recambio, que ya son estériles. Esto es muy importante, porque tienes en seguida aparatos estériles y listos para usar. Las dimensiones de los soportes de los grupos de instrumentos se indican en el libro de instrucciones, pero ya te comento que se adaptan a la mayor parte de los grupos de instrumentos que ofrece el mercado. Si ya tienes aparados y necesitas otra cosa, o sea, si tienes dimensiones diferentes, Tecnomet puede satisfacerte creando un soporte de grupo de instrumentos a medida para ti. Veamos con detalle por qué se llama EasyTray. Las bandejas en las que van los aparados pueden extraerse con facilidad y pueden desinfectarse con calor con aparados para lavar instrumental. Para una mayor rapidez en la higienización y esterilización de los aparados, muchos de tus colegas deciden tener un set de cinco bandejas de recambio, estériles y listas para usar, así como lo porta instrumental. Como puedes ver en este caso, puedo posicionar la bandeja de esta manera o de esta otra. Esto es muy importante, porque me permite trasladar la posición de los aparados de manera que la salida del cable quede alineada con la posición del instrumento y puede extraer y volver a posicionar sin obstáculos el instrumento durante las fases de la operación. La última bandeja sirve para apoyar todos los pedales de accionamiento de manera que resulte fácil y manejable al desplazarlo. Para alimentar EasyTray es suficiente con enchufar el enchufe en una de las tomas de tu sala. Resumiendo, los puntos de fuerza de EasyTray son que está hecha totalmente de ácido inoxidable, una columna para contener los cables de conexión y cables de accionamiento de los aparados, bandejas fácilmente extraíbles y esterilizables o termodesinfectables, un soporte de instrumento práctico de utilizar con soporte de derlín extraíbles y que pueden meterse en autoclave. Pero EasyTray también tiene otro punto de fuerza y quizás el más importante. Durante la charla con tus compañeros surgió una problemática en fase de operación. Si tienes tres aparados, también tienes tres pedales de accionamiento. Y si estás concentrado en la operación, tienes que distraerte eligiendo el tipo de pedal adecuado para accionar el instrumento que has seleccionado. ¿Cómo se ha resuelto esto? Tecnome lo ha resuelto con solo pedal. ¿Qué quiero decir con un solo pedal? Hago notar que esta característica se puede tener comprando también el carro Maykart. Como puedes ver, el carro tiene su pedal de accionamiento y en este caso los ingenieros han hecho un proyecto de interfaz con el mismo pedal del Maykart. Se pueden accionar así los tres aparados EasyTray. Por lo tanto, si selecciono un instrumento y quito la palanca del pedal, este instrumento se accionará. Ahora, ¿cómo podrás entender? Esto es algo muy importante. Durante la fase de operación, estás concentrado al 100% en el paciente. No puedes perder tiempo y no te puedes desconcentrar para buscar el pedal adecuado del instrumento que hay que utilizar. Puntualizo que, para tener esta opcional, como te he comentado, tienes que comprar también el carro Maykart, pero es necesario comprar también aparatos Tecnomed Italia. Por desgracia, no se pueden comunicar por interfaz los aparados que quizá ya tengas con un sistema de este tipo. En caso de que se elija este opcional, la conexión de la EasyTray tiene que efectuarse en la centralita del Maykart, conectando la toma de esta manera y el conector de debajo. Espero que hayas comprendido las potencialidades de este producto y las ventajas que te puede dar durante las operaciones. Este producto es muy versátil y, sinceramente, lo compra no solo quien se dedica a la cirugía, sino también todos tus compañeros, porque a todos se les plantea la misma problemática. Nadie quiere ver cables por ahí. Todos quieren aparatos que se puedan limpiar con facilidad. Todos quieren aparatos que estén a mano. Si deseas más información, descarga el manual de instrucciones en donde encontrarás todos los datos técnicos de los aparatos. Y con esto termino. Este era el último de los cinco vídeos de la línea Handy Surgery. Si aún no has visto los demás vídeos, te aconsejo verlos a seguida, porque en ellos tiene mucha información útil para tu trabajo. Es suficiente con ir a la homepage en dentalsurgeryunit.com. Si tienes que decidir y estás pensando en montar un quirófano y quieres dar un signo distintivo a tu actividad, te aconsejo ponerte en contacto con nuestros expertos y con nuestros jefes de área, porque TecnoMed Italia creará para ti una sala quirúrgica a medida en función de tus necesidades y con base en tus espacios. Antes de saludarte, te doy otro consejo. Ponte en contacto para conocer todas las reseñas de tus compañeros sobre la línea Handy Surgery. Es muy importante saber qué piensan tus compañeros sobre el producto y qué ventajas tiene para el trabajo diario. Un saludo de Luca Riccardi. Chao. ¡Gracias!